hola y bienvenidos a otro vídeo de crídez hoy vamos a actualizarnos con Lali que lanzó un single hace creo que menos de un mes así que no estamos tan mal que se llama fanático y es respuesta de Lali al acoso de la persecución política que estuvo enfrentando desde agosto del 2023 a manos del presidente de acá de Argentina Javier Milley tanto la canción como su videoclip dicen que hacen uso de diversas referencias al mandatario quien ha mostrado una explicación particular con la cantante a pesar de que no es la única artista que se ha manifestado en contra de sus políticas true yo soy medio malo tipo para sacar referencias y eso y más si es de política porque la verdad que no estoy tan metido en el tema ah o sea sí pero no necesito informarme más anyways vamos a ver qué onda Lali 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 te encanta ser como que no te necesita canso dice que tenes un bastante mio en tu habitación f.. i y y y y y y y y y ok lalipop rock ya es mi ley chicos, debo estar todo el día gritando ya ya amo este fan el pop rock de la liga la 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 el baby que tiene la 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 yo entiendo que te pasa si sos tan solo un niño aunque te hagas el malo te está faltando cariño yo no te muero mejor la 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 Lali Fanatico Oh my gosh Esta es la primera probadita del álbum ¿Se vendrá el álbum pop rock de Lali? We are not ready Me encantó A ver, vamos a leer la letra Porque la verdad que agarré algunas partes Pero estaba como muy concentrado en el video Porque no se puede hacer todo Yo no puedo hacer todo en una sola escuchada, chicos Te encanta hacer como que no tienes idea de quién soy Y yo sé que tenés un poster mío en tu habitación Cada vez que salís de noche Escuchás mi canción y ya se la sabe en memoria Eso se llama Obsesión Guiño, guiño, su canción Obsesión Viene a buscarme y se come mis sobras Lo tengo encima, parece mi sombra Es mi fanático, me vuelve loca Toda la noche me sueña y se toca Oh, Lali, no tienes que hacer eso Bueno, es cierto Es cierto que desde que Lali impuso Lo que esa opina barra piensa En Twitter O sea, el presidente se tomó la molestia Responderle Es como Bitch, you have things more important to do Que estás respondiéndole a Lali No era necesario Y después Escuchó un montón de gente Ay, pero Lali no se tiene que meter en política Ella no deja de ser otra ciudadana más Y otra persona más Y estamos en democracia Y si ella quiere opinar acerca de política Lo puede hacer Nada Anyways Se compró mi perfume para poner sin valor Y su mayor fantasía es un día servizoso Se preguntan por mi vídeo Si preguntan por mi vídeo Dice que no lo vio Y se pone disciplina para entrar en calor Él, no sé Él respondió después acerca de esto Me parece que no Me parece que al fin se pegó un rescate Y no dijo nada Y amo que Lali elija responderle todo lo que él dijo Porque él dijo barbaridades acerca de ella Que le inventó lo de Lali Wait Conectando Lali Depósito Y el vídeo Es en un depósito, ¿no? Bueno chicos Todos los mensajes Aparte de eso que se me acaba de ocurrir Sí está hecho en un depósito Es genial Déjenmelo en los comentarios del vídeo Por favor Desmembrenme Desmembrenme el vídeo Que les gustó o no este tema A mí de nuevo Este site pop rock de Lali Me encanta Así que ojalá que sea Pop rock influence ¿Qué otra noticia les gustaría que reaccionemos? Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Pitch